¿Qué es Baja California? Desde que supimos de esta información, de estos estudios que sacó la COFEPRIS en el tema de la revisión de la calidad de las aguas, nosotros desde el año pasado estuvimos señalando que teníamos la playa más contaminada y que teníamos que hacer algo, porque la principal fuente de contaminación de las playas son el propio gobierno con las plantas de tratamiento de aguas residuales que no están funcionando como se debe o están rebasadas también las plantas de tratamiento, no se les ha dado mantenimiento, no se han creado nuevas plantas de tratamiento y pues bueno, esto es la consecuencia de no tener la infraestructura adecuada para el tema del uso de las aguas, el tratado de las aguas.